¡Robots! ¡No quiero que se muevan! ¡Confirmen comando! ¡Comando confirmado! ¡Detective! ¿Qué está haciendo? Dice que están programados con las tres leyes, por lo tanto tenemos mil robots que no intentarán protegerse si eso viola una orden directa de un humano. Apuesto a que uno lo hará. ¡Detective! ¡No haga eso! ¿Para qué les dan rostros? ¿Es para ser los amistosos y que parezcan humanos? Estos robots no son susceptibles a intimidación. Si no lo hicieran, no confiaríamos en ellos. Estos robots son propiedad de la empresa. ¡Qué bien! Estas cosas solo son luces y tornillos. ¡Está loco! Le voy a preguntar algo. ¿Creer que soy el único hombre cuerdo en la Tierra me hace un loco? Porque si es así, pues lo soy. Estamos viviendo un periodo de cambios, donde la robótica y la automatización se han colado sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto entendemos de este proceso? ¿Cuáles son sus oportunidades y desafíos? Pensar en robótica te conducirá hacia esas respuestas. ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¿Qué es la robótica? Las películas y las series provenientes de Hollywood nos han mostrado a los robots como enemigos y una amenaza latente. La película Yo, Robot, de 2004, protagonizada por Will Smith, grafica de manera clara este distópico escenario. Pero, ¿realmente los robots son un peligro para los seres humanos? ¿A qué se dedica específicamente la robótica? ¿Cómo se asegura de lograr que la relación humano-robot sea colaborativa y complementaria? Para aclarar esas dudas, conversamos con Camila Quevedo, gerente general de Rotatecno. Camila es una de las figuras más importantes de la robótica en Chile y forma parte de la mesa público-privada de robótica organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, con la colaboración de la Universidad de O'Higgins y el programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, además del patrocinio de la Embajada de Japón en Chile. Camila, ante tanta ansiedad e incertidumbre que ha despertado el desarrollo de los robots en Chile y el mundo, de acuerdo a tu experiencia en el sector, ¿los robots son un peligro o una esperanza para la humanidad? Totalmente una esperanza. O sea, la robótica hoy día es un gran beneficio que tenemos las personas, el cual hemos podido darnos cuenta hoy en día que al acortar esas brechas tecnológicas y tener acceso a nuevas tecnologías, nos ha permitido trabajar de forma más eficiente en algunos casos, recurrir a ciertos avances, a ciertas posibilidades que hace unos años atrás tal vez no era posible o esperado alcanzar, por lo tanto es simplemente un beneficio que vamos teniendo cada vez más las personas al momento de adquirir estos beneficios y nuevas tecnologías. Y en ese contexto, ¿qué es la robótica? ¿A qué se dedica? Bueno, la robótica es una ciencia que estudia el desarrollo, el funcionamiento y la mantención de robots. Son máquinas programables que interactúan con el entorno por medio de sensores y eso logra tomar decisiones. Bueno, hay diferentes tipos de conocimientos en la robótica, diferentes disciplinas que podemos tomar, ya sea como la arquitectura tecnológica, la inteligencia artificial, el arte, el diseño, la electrónica, la informática, mecánica, el negocio, temas legales. Por lo tanto, esto nos beneficia a que puedan participar diferentes personas con diferentes especialidades en torno a la robótica. También podemos ver la robótica educativa, que en el fondo permite educar y acercar a las personas a este conocimiento de nuevas tecnologías, desarrollando ciertas habilidades de las personas. Muchas veces trabajo en equipo, liderazgo, autonomía, autoestima y también el aprendizaje de algunas aplicaciones como solo robots y desafíos. ¿Y por qué crees que es importante que las personas conozcan la robótica y su aplicación, aunque sean términos generales? Bueno, la robótica hemos visto que crece a tasas muy altas, también nos permite cambiar algunas formas de vivir gracias a estas tecnologías avanzadas y la robótica ha facilitado ese camino. Como te comentaba anteriormente, lo que antes nos sorprendía, que tal vez iba a pasar en unos años más, hoy en día ya lo estamos viviendo y tenemos que tener claro que tecnología es conocimiento, por lo tanto es importante que todos tengan la opción a este conocimiento, el acceso avanzado a estas tecnologías y para seguir adelante creando ciertas soluciones y compitiendo también en un mundo globalizado que cada día es más cercano para nosotros. En Chile y en el mundo se observa una importante brecha de género en robótica. ¿Cómo crees que podría subsanarse y de qué manera estás aportando desde Rotatecno a su acortamiento? Bueno, en diferentes participaciones que he hecho yo, puedo dar mi ejemplo, como representando a Rotatecno, en diferentes organizaciones he podido colaborar o participar, ya sea como Ingeniosas, GER Global Impact, Innovatec también, lo cual puedo dar el ejemplo de mostrar nuestros desarrollos también de que con un enfoque de género, lo cual las mujeres estamos capacitadas y tenemos la habilidad para desarrollar estas innovaciones, lo cual también me permite ir de diferentes actividades o charlas en universidades y colegios, lo cual posiciona el rol de la mujer en esta área que no solamente siendo ingeniero, o siendo, o tienes que ser una carrera más masculinizada, la cual puedes trabajar en esta área. Como te digo, no creo que sea solamente un tema de género, sino que nosotros trabajamos con un enfoque inclusivo, donde todas las personas tenemos que tener acceso a estas tecnologías, dando las capacidades, las oportunidades, siendo integradores, y creando una plataforma, y también dando el ejemplo nosotros mismos con nuestras propias soluciones, con lo cual aportamos desde nuestro recurso y se lo otorgamos a miles de jóvenes. Tengo un caso concreto al cual me tienen muy contenta, desde Robotics Lab, nuestro laboratorio de robótica aplicada, logramos dar becas a algunos estudiantes o personas que trabajan en el rubro de la robótica, en el caso concreto es con Francisca Montesino, Francisca la conocí en robótica educativa, participando en torneos de robótica nacionales e internacionales, ella por Robotics Lab obtuvo una beca en SWIFT, que es la Universidad de Aeroespacial de San Petersburgo, Rusia, y ella está estudiando hoy en día ingeniería aeroespacial, perdón, ingeniería en implementación para nave espacial, y recibimos la linda noticia de que Francisca tuvo calificación máxima en su primer año, ya sea en los ramos de ruso, matemática, física, química y informática. Así que es un hecho concreto, siendo Francisca de Santiago, de la comuna Maipú, que con su esfuerzo, trabajo, dedicación y con muchas ganas de aprender en esta área, hoy en día ha dado un gran salto y puede estar estudiando en una de las mejores universidades de Rusia. Me llamo Francisca Montesinos Petit, egresé el año pasado de cuarto medio, y estoy acá en el Robotics Lab ayudando con estos robots que se llaman Roboblock, que son robots ya con piezas de aluminio que se controlan por Bluetooth. Bueno, el año 2018 yo fui parte de una pasantía exploratoria en diferentes universidades de Rusia, visité las universidades de Politécnica, de Óptica y Láser, y la Universidad Estatal de Instrumentación Aeroespacial de San Petersburgo, donde fui becada y ahora estoy preparando un viaje para comenzar mis estudios este año. ¿Y tú crees que en el ecosistema nacional existe una cierta equiparidad en los géneros o cada vez hay más mujeres interesadas en la robótica? Cada día hay más mujeres interesadas en la robótica. Lo bueno de fomentar, por ejemplo, las actividades masivas, los torneos de robótica, hay posibilidad de que sea más visible el rol de la mujer en estas áreas. Hay muchas mujeres, hay muchas mujeres que han sido líderes en estos equipos también de robótica o de torneo. Simplemente faltan los espacios para que ellas sean visibles y se muestren las capacidades y las habilidades que tienen. También hay personas que trabajan de forma particular en robótica, que han estudiado algunas carreras afines y que dedican su tiempo libre en armar robots, en participar en torneos como la RoboOne, también yo tuve el caso, tenemos el caso concreto, de una participante que participa en RoboOne siendo la primer lugar en RoboOne Latinoamérica y también RoboOne Chile. Entonces hay personas capacitadas que tienen la habilidad y tienen las ganas de aprender. Simplemente faltan los espacios para que esto sea visible. ¿Y cómo crees que ha evolucionado la robótica en Chile en estos últimos años? ¿Cuáles son nuestras principales fortalezas y debilidades según tu punto de vista? Hace algunos años esto era bien desconocido y había algunas iniciativas, ya sea en universidades o en centros de alumnos. Nosotros en el 2016 pudimos fundar el primer laboratorio de robótica aplicada en Chile, que es Robotic Lab SCL, el cual también permite hacer un espacio para que las personas participen y trabajen en torno a la robótica y nuevas tecnologías. También cada año se va aumentando en la automatización de procesos industriales y también informático y también en el desarrollo de robots específicos. En Chile hay varias empresas y personas que están trabajando en la robótica y que son personas que han trabajado hace ya muchos años en estos temas en diferentes regiones de Chile. Hay una masa crítica de estos jóvenes que han sido formados ya sea en club de makers o en torneos y muchas universidades hoy en día que tienen carreras de robótica, mecatrónica, automatización o han aumentado sus clases en torno a la robótica con contenido especializado y también adquiriendo robots. Aún tenemos una brecha bien grande. Hay universidades que necesitan más recursos tecnológicos y también necesitan trabajar o desarrollar estas nuevas tecnologías para que podamos ir como a la par con los países desarrollados. Lo que necesitamos para esto, para poder nivelar esa brecha, es también adquirir más robots y eso les permite a los jóvenes poder interactuar con estas tecnologías y ir desarrollando ciertas soluciones. También eso nos va a permitir mejorar la empleabilidad. Hay mucho talento acá en Chile. Lo que tenemos que hacer hoy día es generar mayor colaboración nacional y poder coordinarnos de forma nacional con un enfoque de resolución para los problemas locales y también aprovechar esas capacidades instaladas que ya tenemos de formación en la universidad y también en las empresas. Por lo tanto, eso nos permitiría poder, si trabajamos en colaboración entre todos los pares acá en Chile, que puede hacer mejores desarrollos para también ofrecerlo a otros países y con soluciones concretas y también poder ir a una velocidad mucho mayor y acortando esta brecha tecnológica. Camila, ¿qué crees que se necesita para que la robótica sea parte de nuestro ideario colectivo y se posicione como una industria en Chile? Educación temprana en los colegios. También la universidad y actividades masivas. Creo que nos sirven muchas actividades masivas, así como de 20.000 personas, porque eso lo podemos hacer nosotros los privados. Nosotros necesitamos que haya un enfoque que permita el acceso a todas las personas en robótica y nuevas tecnologías. Al menos formar unas 200.000 personas el año en robótica educativa. También apoyar las iniciativas que llevan años desarrollándose en Chile. Normalmente los robóticos tenemos nuestro tiempo en desarrollos tecnológicos y necesitamos que ese apoyo sea directamente a estas personas que ya llevamos o llevan muchos años, más de 10 años trabajando. Como dejar un poco de lado esos procesos de postular que finalmente son muy tediosos y no llega el recurso directamente. Y lo que pasa es que esos talentos se pierden, no postulan y se van después a otros países. Estamos perdiendo esos talentos que tenemos y que se han formado a Cancil. Entonces necesitamos mayor apoyo a estos jóvenes que han trabajado por años, que se han formado, ya te digo, en los makers, en los torneos que se han realizado a nivel nacional. Y eso va a permitir que la industria y la forma de trabajar en colaboración podamos crecer como país en este desarrollo de robótica aplicada en Chile. En Chile en este momento se está trabajando en una política nacional de inteligencia artificial, ¿tú crees que sea necesario desarrollar una política nacional específica para la robótica? De todas maneras, en el fondo, como te explicaba en el inicio, la robótica integra diferentes conocimientos, diferentes habilidades. Por lo tanto, al tener una política para el desarrollo de robótica en Chile va a permitir trabajo y empleabilidad a muchas personas en muchas especialidades. No necesariamente a personas también que sepan concretamente armar, programar un robot, sino que personas también en el ámbito legal, en el ámbito de salud, en el ámbito de trabajar en equipo, en áreas sociales. Por lo tanto, es súper importante que tengamos una definición como país, qué es lo que podemos trabajar, cómo podemos hacer desarrollo para problemáticas locales en nuestro país. Y nos va a generar avances en diferentes también rubros que podamos aplicar tecnología y robótica en nuestros procesos industriales, ya sea educativo o en el área de salud. Y de la mano de eso, obviamente, va a haber ingreso de dinero el cual va a facilitar estos desarrollos que se realicen a menos tiempo y podamos ir avanzando más rápido, acorde como avanza la tecnología a nivel mundial, que es muy rápido. Y finalmente, respecto a lo que hablamos de esta posible política nacional sobre robótica, ¿crees que Japón podría ser una buena guía para Chile en este sentido? De todas maneras, nosotros felices de poder trabajar con Japón, por la cultura, la gente, por la forma que tienen ellos de hacer las cosas, tienen su tecnología, una muy buena tecnología, muy avanza, y los robóticos trabajan con mucha precisión, de una forma muy sorprendente, el cual nosotros al trabajar, por ejemplo, con RoboOne, en esta competencia que nace en Japón, ellos son nuestros referentes también para cómo ir realizando estas actividades para aplicarlas a los jóvenes. Por lo tanto, totalmente Japón es un país que tenemos enfocarnos y poder trabajar en conjunto para acortar esa brecha tecnológica que se enfoca a Rotatecno y poder entregar los conocimientos y las formas de trabajar que tienen ellos. Muchas gracias, Camila, por tus reflexiones. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de participar en esta iniciativa. ¡Suscríbete al canal! El amor de Japón por los robots tiene su origen en el periodo Edo, durante el siglo XIX. Los humanoides mecanizados fueron considerados como obras de arte y elementos novedosos en el teatro. A ese antecedente histórico se suman elementos religiosos, pues el sintoísmo como parte de su cosmovisión considera que todos los objetos, incluso los llamados inanimados, son portadores de vida y podrían tener alma, lo que ha llevado a que la población japonesa vea a los robots con simpatía y sin desconfianza. Así lo hemos comprobado gracias a Astro Boy, Eva de Evangelion, Mega Man, Macross, Gundam, entre otros. Pero su amor por los robots no solo se materializa en su cultura pop, sino también en su proyecto país. De hecho, son percibidos como una solución para enfrentar los desafíos que supone el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad. Ello ha llevado a que Japón se convierta en uno de los países pioneros en la creación de una estrategia de mediano plazo que busca crear una sociedad de coexistencia humano-robot, basada en un equilibrio armónico donde la colaboración de las máquinas con los seres humanos es el pilar de su crecimiento futuro. ¿Te imaginas viviendo y relacionándote codo a codo con los robots como lo está proyectando Japón? Pensar en Robótica es un podcast de la Mesa Público-Privada de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés. Con la colaboración de la Universidad de O'Higgins y el Programa Sea Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, junto al patrocinio de la Embajada de Japón en Chile. Gracias. 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 Gracias.